El cienfoguero Estefano Águila Cuencio se ubicó en la sexta posición en el centroamericano de ruta efectuado el pasado mes de agosto en República Dominicana. De regreso a la Perla del Sur, las limitaciones impuestas por el rebrote del COVID-19 en el territorio le impidieron pedalear como tenía previsto, por lo que continuó con su preparación desde casa para una vez devuelta al equipo nacional estar en las mejores condiciones posibles. Entonces, ahora su intención es buscar una de las tres plazas masculinas para la cita juvenil en Colombia. Al respecto nos comentó el joven sureño minutos antes de partir para la concentración con el resto de los ciclistas en la capital del país. Bueno, hay que prepararse, hay que seguir preparándose porque ahora tenemos que ir y volver a hacer otra percepción más para ver quiénes son los que van a ir a los Juegos Panamericanos. Todos somos unos buenos atletas ahí, hay que entrenar fuerte, prepararse bien y dar lo mejor de todos nosotros ahí. En tiempos de aislamiento y de informatización de la sociedad, donde los jóvenes han puesto en manifiesto la fuerza de voluntad en su preparación por buscar un boleto para la cita cafetera, lo que no puede faltar es la comunicación oportuna entre atletas, entrenadores y federativos, para evitar que después de figurar en una lista de preseleccionados y de estar motivados por esa inclusión, no conozcan la razón por la que no retornan a los concentrados nacionales. Desde el Sin Fuego, Primitivo González, Noticias Noción Deportivo.